...patrocinadoras, es el show del mediodía, telerealidad de Silvan Ruiz, debe continuar mientras la bella. Bueno señores, nosotros seguimos aquí cargados de muchísima información y variedad en la telerealidad, tu show del mediodía. Señores, esta gente están felices, están felices ya en camino a Estados Unidos y es que próximamente pues estarán transmitiendo tu show del mediodía, o sea mañana, desde Estados Unidos específicamente estarán en la avenida Freddy Verasgoico. Yo quiero hablar un poquito de un tema muy serio que se dio pues en esta semana en San Francisco de Macorís con el tema de medio ambiente y es que quiero presentar un video del ministro de medio ambiente, a ver si Jaron lo tiene por aquí, donde está segura que pues hay un problema desafiante con el tema de los ríos y la contaminación. Quisiera hablar un poquito de esto, pero antes vamos a ver el video. Señores, las declaraciones fueron contundentes y es que según él ha estado enfrentando mafias, inclusive de militares. El presidente pues está muy al tanto de lo que está ocurriendo en San Francisco y con todo el tema general de la contaminación y nosotros a este tema le vamos a estar dando seguimiento. Desde ya quiero pues decirles a todos ustedes que tenemos un énfasis súper especial, así es, con una de las grandes de la comunicación. La primera mujer en aparecer en televisión en este país, República Dominicana, una persona admirable que es relevo de la comunicación y que ya en el pasado diciembre 25, pues arribó a sus 103 años. Nuestra queridísima María Cristina Camilo en énfasis. Ya tengo 102, camino 103. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que yo me casara a los 12 años? Desde pronto usted es la más longeva del país. Estoy hablando con un petán. Ah, con petán ya. Y petán fue el que me dijo, ¿y tú eres locutora? El primero de agosto de 1952, el rostro que apareció en pantalla fue el de la maestra del micrófono María Cristina Camilo. ¿Conoció a Trujillo? ¿Cómo la trataba a Trujillo? ¿Qué habló con Trujillo? Bueno, yo cogí mi copa, glu, 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 glu. ¿Qué es uno? Y su historia está perpetuada en siete décadas, consagrada la comunicación y la actuación. Cada día más, cada día más, cada día más. ¿Qué te falta por hacer? No voy a perder chat. Señores, tengo que decir que viene siendo como mi abuela segunda. Lo publiqué en mis redes sociales y para mí es un honor también formar parte de la Lotería Nacional por motivo por el cual me voy más temprano hoy. Pero hay que decir que la radio realidad va a estar transmitida ya a partir de mañana en Casa del Mar. Así que todos los televidentes que nosotros tenemos en la comunidad americana, norteamericana, nuestra comunidad ausente, tiene que estar presente allí. Así que nosotros seguimos activos en la radio realidad, en la tele realidad y todo este engranaje de neuronas creativas por el productor Iván Ruiz. Casa del Mar en Nueva York, la radio realidad mañana, mientras transición dramática se impone. Estoy con Elizabeth. Así es, recordamos que mañana es el día especial en la calle 175 y Avenida Browey. Allá van a estar en las afueras de Yunari Palace un equipo del show del mediodía para llevar a todos ustedes una tele realidad. Damos la gracia a Casa del Mar, outdoor, buena comida, una buena atmósfera, un buen ambiente, música y la radio realidad se va a estar transmitiendo desde ese excepcional lugar. Gracias a Casa del Mar. Señores, estamos trancados de nuevo y eso es por el teteo. Tanto teteo y teteo y teteo y miren cómo estamos en el gran Santo Domingo y también en San Cristóbal. Nuevo horario de toque de queda. Sí, a partir de mañana el toque de queda de lunes a domingo hasta las ocho de la noche. San Cristóbal no fue incluido. No, lamentablemente, San Cristóbal no fue incluido. San Cristóbal no fue incluido. Claro. Entonces, el gran Santo Domingo solamente. Sí, gran Santo Domingo. Oye, gran Santo Domingo y el distrito. Pero óyeme una cosa, yo creo que además también del mentado que me resulta mía, a mí me resulta eso difícil hasta de pronunciarlo. Yo prefiero decir aglomeraciones de gente, ¿verdad? En gozadera, así pachangona. Pues yo creo que el punto aquí es, mientras eso ocurre, entonces los centros de vacunación, señores, están solos. Solos. La gente no está acudiendo a vacunarse. Carmen, aquí no hay forma de resolver esto sin que la gente vaya a vacunarse. No hay conciencia, definitivamente. Señores, tenemos que crear un poco de conciencia porque se trata de un tema de saber que si no tenemos capacidad de respuesta con el tema sanitario, todos estamos en complicación porque ahora van a pagar justos por pecadores. Ahora tenemos un toque de queda que inicia a las 5 de la tarde. Muchísimas. A las 8 de la noche, el toque de queda de lunes a domingo a las 8 de la noche. A las 8 de la noche, con el tema de libre tránsito. Con tres horas de libre tránsito. Tres horas de libre tránsito. Y las bebidas alcohólicas hasta las 5 de la tarde. Sin embargo, hasta las 5 de la tarde, ¿verdad? Nosotros tenemos más limitantes. Ahora estamos pagando justos por pecadores. ¿Qué tan difícil es usar el tema de la mascarilla? Chanti, yo creo que aquí hay que hacer énfasis definitivamente en el problema que es. Primero, esa actitud de la gente. Y segundo, señor, tenemos que acudir a vacunarnos. Claro. Tenemos que hacerlo. Saber que la vacuna evita que te vaya intensivo, que te vaya a una situación grave y que definitivamente eso va a contribuir a descongestionar los hospitales. Entonces, todos esos mitos de los que se habla, porque hay mucha gente que empiezan a decir cosas, Chanti, que sí, ¿por qué se inventó la vacuna tan rápido? Que sí, hubo una gente que preguntó que si un chip cae dentro de una jeringa. Mira, nosotros que estamos transmitiendo para ustedes, queremos decirles, como decía un amigo esta mañana, que una jeringa solamente puede caber en el cerebro retorcido de una persona. No, no es posible. Y si fue, Aridio, y si fue tan rápido como se inventó la vacuna, es porque entiendan, la economía global estaba comprometida. Entonces, pisada totalmente. Bueno, señores, es la única ahora misma solución que tenemos, la única opción. Vamos a acudir a vacunarnos y vamos a ser parte de la solución, no del problema. Ahora sí, vamos a hacer un cambio, una transición y vamos a informarnos con Migración y Familia, con la doctora Carmen Herrera. Ciertamente, Transición Dramática los viene de escuchar a la doctora Migración. Con gusto, así lo hacemos. Gracias, Elizabeth y todo el equipo, feliz de estar acá, agradecida de Dios, en salud, totalmente recuperada, junto a mi familia. Y bueno, y como decíamos anteriormente, Ivonne y los demás, hay que cuidarse más aún, pero hay que acudir a esa cita. Esa vacuna es tuya, gracias a la gestión del país, del Poder Ejecutivo y de todas las autoridades. Vamos a seguir vacunándonos. Doctora, yo tengo una pregunta antes de que usted empiece su segmento. A ver, ¿tú sabes qué tema yo traje hoy? Sí, me preguntan por aquí que ahora una persona que esté vacunada con las dos dosis, si necesita la prueba contra el COVID para poder viajar. Sí, claro que sí, porque fíjate que definitivamente, como decía hace un ratito, que no somos médicos, pero obviamente nos hemos ilustrado de los expertos. La vacuna va a evitar una gravedad, pero definitivamente te da el COVID. A mí me dio, porque definitivamente aprovechamos el acompañamiento de los envejecientes y yo tenía las dos dosis. Y gracias a Dios me dio sin ninguna complicación, pero definitivamente estamos hablando de un tema que hay que evitarlo, porque como quiera que sea, es horrible. ¿Entiendes? Eso es así. Entonces, hoy vamos a hablar, y aquí tengo mi camarógrafo, ¿verdad? De el matrimonio y el divorcio. Señores, ¿qué está pasando? Fíjense una problemática. Personas divorciadas que por alguna razón dicen, bueno, estoy soltera, soltero, déjame ver si obtengo un acta de matrimonio. Van a la oficialía donde se casaron y sacan un acta de matrimonio. Expiden un acta de matrimonio. Pero, ¿qué pasa? Eso va a parar, porque nuestra Junta Central está haciendo un trabajo oportuno y estas son de las problemáticas que hay que resolver. Entonces, vamos al punto. Si usted se casó porque, bueno, era una relación verídica, celebra su matrimonio, fue con un extranjero y obviamente tenían la intención de iniciar una petición, se cumple todo el protocolo, se da el proceso. Pero más tarde, por alguna razón, esta relación no funciona y, bueno, viene la disolución del matrimonio. Y en virtud de la ley 1306 bis que rige la materia, hacemos el proceso. Siempre le hemos hablado de lo que significa el divorcio per se, sentencia, pronunciamiento del mismo y la publicidad que la ley establece, un plazo para ocho días en este proceso. Entonces, ya usted con estos documentos, con este protocolo en mano, pues va a proceder a los registros para fines internacionales, las traducciones, la postilla en virtud del acuerdo que todos conocemos de la Haya. Entonces, ya usted tiene ese tema resuelto. Pero hemos visto en los últimos tiempos, y no que no sucediera antes, pero lo estamos viendo todavía y esto es muy lastimoso. Que si usted se divorció, ¿por qué usted va a sacar el acta? Bueno, porque me apareció ahí. Y entonces, van más lejos, se presentan a un consulado X a solicitar una visa, ya sea por placer o turismo o por cualquier otro fin, y presentan que está casado. Esto es perjurio y los países extranjeros tienen una ley bastante fuerte que definitivamente, cuando usted se presenta violentando esta norma, y aquí también tenemos una ley de perjurio que casi no se aplica, pero está ahí. Bueno, ¿y qué resulta? Menos o muy leve. Definitivamente, prácticamente no tiene ninguna sanción, sí existe y demás, pero bueno, ahí está un régimen de consecuencias muy leve. Pero, ¿dónde vamos con esto? Usted se va a convertir en ineligible, y en el caso de Estados Unidos, acuérdense que no se ha modificado la norma, y puede ser hasta por 20 años. Vamos a tener en DREA Carmen Herrera, en todas nuestras redes sociales, más detalles sobre esto. Pero, Germán, te tengo una información importantísima sobre el Día de las Madres. ¿Tú sabes por qué se celebra el Día de las Madres acá el último domingo de mayo? ¿Por qué? Esto lo ideó Trina de Moya en compañía de Ercilia Pepín, estas dos damas prestigiosas de Santiago, en el gobierno de Horacio Vázquez, que Trina era esposa, Elizabeth de Horacio Vázquez, y entonces, con esta gran educadora, deciden crear el comité para la celebración del Día de las Madres. Y bueno, así se va instaurando este gran día, y felizmente todavía seguimos celebrando para las Madres Dominicanas el último domingo de mayo. También eligieron ellas presentar el Clavel Rojo para celebrar este día, y una Azucena para recordar a las Madres ya fallecidas. Pero, señores, también sabemos internacionalmente cómo se dio, cómo se ha dado en Estados Unidos. Ana de Harviz, que lo decide precisamente porque su madre, la activista Ann Harviz, que fallece precisamente un segundo domingo de mayo, por ese motivo la hija Ana decide promover ese Día de las Madres en Estados Unidos para el segundo domingo de mayo. Pero, ¿qué pasa? Cuando ella lo ve tan comercial y que se convierte en una fiesta económica, dice, no, voy a abogar por la derogación. Perdón, pero sin éxitos. Entonces, de ahí nos fuimos a Costa Rica en este gran paseíto internacional. En Costa Rica, señoras y señores, por ley, agosto 17 de cada año, y por el Código de Trabajo es obligatorio pagar a todos los empleados antes de la celebración del Día de las Madres. Fíjense hasta dónde vamos, ¿eh? Felicidades a todas las Madres para el próximo domingo. Y no olviden, Derea Carmen Herrera para más información, Evaloy. Gracias. Gracias a usted también, Madre. Felicitaciones, doctora Carmen Herrera. En pantalla, Derecho de Familia y Migratorio, su vinculación, obra de la misma doctora Carmen Herrera. ¡Atención, abogados, abogadas, colegas! Debemos comprar esta obra. Seguimos viendo esta telerealidad. Alistín Iván Ruiz, el show del mediodía. Estoy viendo a Julio Clemente. Julio, bienvenido, hermano. ¡Atención, banda en breve! ¡Atención, banda en breve! ¡No, no, 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 no! ¡Ora, baten, atención! Llegando tarde, pero bien, Julio Clemente, dímelo. Muchísimas gracias, señor Voz. En breve. ¿Qué sucedió con la persona que envió los brownies con marihuana al campamento aquel? Madre mía, ¿qué pasó, Julio? En breve, ¿qué sucedió en la Cámara de Diputados hace apenas minutos? Oh, Dios mío, en eso estaba. Y en breve les voy a decir lo que le está pasando a los tigres que fuman hookah, según el ministro de Salud. El show sigue saliendo para todos. Bueno, él estaba investigando eso para decirnos qué está ocurriendo. La tele en realidad del estilo Iván Ruiz, Julio Clemente. Bienvenido una vez más a tu casa. La doña que preparó los brownies. Esta es otra historia que tengo en pantalla de ella. Hablaré en breve. Padre mío, lo agarraron. ¿Y de qué manera? ¿Qué va a pasar con él? No sé. No sé, pero en breve averiguaré viendo la tele en realidad. El show.